Bueno, es a tal grado la ignorancia o la actitud equívoca ante la elección que todavía la ingeniera se dio el lujo de decir el otro día. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mott y nos encontramos el día de hoy a domingo 31 de marzo del 2024. Antes de comenzar con la información, si les gusta, por favor apoyarme con un super like y compartir el video para que llegue a mucho más mexicanos. Pues arrancamos rápidamente con la información del día de hoy, donde el asesor político desterrado de la proposición Ángel Verdugo, pues estalla y se lanza contra la candirrata Xochitl Galvez. Y le dice que ya vayan pensando en el 2030, porque esto ya está perdido. ¿Cometiste el peor error de tu vida política? Usar el logo del INE y acusar a Murat con tus babosadas. Hay que ser seria. Ya. Basta. No se lo pueden perder, mexicanos. Y comenzamos. No deben cometer errores. ¿Por qué? Porque los van a despedazar. Repito, deben evitar al máximo los errores porque los van a hacer caca. ¿A quién se le ocurrió elaborar anuncios espectaculares, partidos, alianza partidaria, con el logo del INE? ¿A quién? ¿A Max Cortázar? ¿A la ingeniera misma? ¿A Santiago Krill? ¿A quién? Vean ustedes el escándalo que se hizo. Por algo que si quieren ustedes verlo es secundario. Sí. Pero es una violación flagrante a la ley. ¿Quién lo hizo eso? Era para que lo tuvieran colgado de salva hacia la parte en la plaza de la Constitución. En estos 59 días, los errores pueden costar el resultado de la elección. ¿Se prevendrán los equipos de los candidatos? Lo dudo mucho. Hay una serie de improvisaciones, de desorden, y ya fulano, ya mengana, y por acá, y unas propuestas por allá, y unas mentiras por allá. Pero bueno, para eso están compitiendo. Ahora bien, los candidatos, entonces, ¿qué les queda? Ir por todo. Toda la carne al asador que han venido guardando, a charla. No hay para atrás. Nada de que hoy, no, no, no. Ahorita ya deben de tener todo un cronograma de tal día, vamos a hacer esto, vamos a lanzar esto, esto, esto. Es decir, nada debe dejarse al azar, a la improvisación. Tiene que funcionar en estos 29 días cada comité de campaña como relojito. De otra manera, un error garrafal podría eliminarlos totalmente de la competencia. Este que se robaron las urnas y que la mañosada anduvo secuestrando operadores políticos y vamos a protestar y vamos a pedir la anulación de esto, de esto, de esto y de lo otro. Porque como decía la gran María de las Heras, en México no hay políticos derrotados. Hay políticos a los que les hicieron fraude. Les robaron la elección, les esto que el otro que el otro. Bueno, es a tal grado la ignorancia o la actitud equívoca ante la elección que todavía la ingeniera se dio el lujo de decir el otro día que Morena había reclutado a Alejandro Murat para rellenar urnas. Y yo expresé aquí de manera abierta, directa. Yo no me escondo para decir las cosas. Hace varias, pero varias elecciones, a raíz de la fundación y entrada en operación del IFE, dice que ya es imposible el relleno de urnas. ¿Cómo es posible entonces que la ingeniera haga esa afirmación? No lo sé, no lo sé, desconozco, pero no ofreció una disculpa porque a quien estaba ofendiendo era a los más de un millón de mexicanos, ciudadanos apartidistas, que iban a organizar la elección, a abrir la casilla, a contar los votos y dar a conocer los resultados. ¿Por qué dijo eso la ingeniera? Porque le cae gordo a Alejandro Murat porque es un sinvergüenza, hay una familia de ladrones. Es problema. Pero no se vale con eso intentar manchar una elección que como ha demostrado el INE y antes el IFE, se realizan con la obligada pulcritura. Entonces, pues, imaginen ahora ustedes el caso de un gobernador, por ejemplo, donde los siete partidos tienen su propio candidato. No es así, pero imaginen esa situación. ¿Cuál es la probabilidad que tiene uno de los siete de obtener la victoria? Un séptimo, es decir, 0.14 o el 14%. ¿Y cuál es la probabilidad que tiene de ser derrotado o de no ganar 6 séptimos? 0.84 o 0.85%. Es decir, en la vida de un político profesional son más las derrotas que las victorias. Porque uno es el puesto por el que se compite y hay a veces 8, 10, 15 partidos. Hay países donde, por ejemplo, Brasil tiene 18, 20 partidos. Pero en México hay 7 con registro nada más. Que son los que proponen candidatos. Sin embargo, a sabiendas de esa altísima probabilidad de ser derrotados, vamos a esperar el recuento del domingo. Porque las actas que tenemos nosotros en nuestro poder nos dan la victoria. Quiere decir que está diciendo que los otros no saben sumar. Lo que están diciendo es que los que manejaron ahí la casilla son unos brutos que no terminaron la primaria y no saben sumar y restar. Me decía alguien hoy, oye Ángeles, que si tú dices nos vemos el 30, pues estás planteando que el 24 ya se perdió. Si estoy equivocado lo vamos a ver ahora el 2 de junio. No, no, no es que no debemos desalentar a la gente. Yo no estoy desalentando a nadie. Yo analizo las cosas y trato de extraer conclusiones. Ese es mi trabajo. Es como el paciente que va al médico y le dice, señor, usted tiene ya una metástasis cáncer en tal parte. Le quedan probablemente unos 5 o 6 meses. Oiga, doctor, ya ni la chinga usted. Está desanimando a mi papá. Está desanimando, le está diciendo que se va a morir. Es que se va a morir. Tiene un cáncer ya muy avanzado, nivel 4 o 5. Ya se lo chupó la bruja. Oiga, pero no se lo digas. Bueno, ¿cómo se lo voy a decir? O dígaselo usted que es su hijo. No, ¿cómo le voy a decir a mi papá eso? Bueno, entonces, mi labor como médico es hablarle al paciente con la verdad. Aquí están los análisis. Vea usted esta resonancia, esta tomografía. Vea usted. Aquí está. Prepárense. Que haga testamento. Que resuelva sus cosas. Porque se va a morir ya. La ciencia no tiene forma de detener ese cáncer. Así, el analista. Señores, esto es así, así está. El 24 prácticamente ya está definido. Por eso debemos empezar a trabajar a partir del 3 de junio, pensando en el 2030. Nada más. Esa es la verdad. Y hay que decirle al ciudadano la verdad. Eso de que Ángel Verdugo desanima a la gente. Y luego me quieren dorar la píldora. Es que mucha gente está esperando tus palabras. Pues que se vayan al cine. Que se pongan a leer. A oír música. A las viejas canciones de los cadetes de Linares. De Ramón Ayala. Esas bonitas. Están esperando lo que yo diga. Se pongan a estudiar. Se pongan a leer. Pues bueno, mexicanos. Ahí escucharon al asesor político Ángel Verdugo. Sin pelos en la lengua. Se lo dijo fuerte y claro a la candirrata Xochitl Galvez. Piense ya en el 2030. Y sobre todo con este gran error. Garrafal que cometió Xochitl Galvez. Culpando a Murat de que va a rellenar urnas. También sobre utilizando el logo del INE. Para su campaña política. O sea, es tanta la desesperación. De la rata de Xochitl. Que está cometiendo demasiados errores. Más de los que cuando inició su campaña. Su pre-campaña. Y sobre todo sus babosadas. Cuando estaba en el Senado. Realmente. Error tras error. Y eso es de una persona que sabe que. No debería estar en la política mexicana. Es más, ni debería ser candidata a la presidencia. Millones de mexicanos. Vemos. Las burradas. Los. Los tropiezos. De esa proposición. Que. Solo. Están buscando. Bueno. Que ya lograron. Colocar. De plurinominales. A las más ratotas. Del PRI del PAN. Del PRD. Pues casi. No hay casi nadie. Y ese ya va a desaparecer. Y poco a poco haremos desaparecer. Al PRI y al PAN. Porque esa. Esa gente no debería. Ya existir. Y debería de estar. Desangrando. Nuestros impuestos. Realmente esos juniors. Toda esa gente. Que no ha hecho. Absolutamente nada. Y cuando llegó al poder. Fue a joder. A los mexicanos. Y eso. Ya no lo vamos a volver a permitir. Pudimos. Pudimos observar. Que en este sexenio. Se puede ayudar. A los más pobres. Que el dinero. Alcanza. Para la gente necesitada. Que el presidente. Andrés Manuel López Obrador. Y en manos de la doctora Claudia Chambón. Si. Si era. Primero los pobres. Y no sus bolsillos. Y no sus hermanitos. Y sus amiguitos. Y todo el nepotismo. Que ha existido. En el PRI y en el PAN. Le vemos a Xochitl Galvez igual. Metiendo ya. A sus hijos. A su junior. Poniéndole ya chambitas. Son unos sinvergüenzas. Realmente no tienen. No tienen madre. Como dice Ángel Verdú. Así lo dicen. En varios videos que he mostrado. Tantita. Pero no. No entiende. Y no entiende. Xochitl Galvez. Lo que es. La clase política. No sabe nada de política. Realmente solo juega. A. A. Como si fuera vencedora. Y realmente. Es una perdedora. Y van a ver. A partir del 2. De junio. Cuando le demos. Esa arrastrada. Con la doctora Claudia Chambón. A Xochitl Galvez. Ustedes creen. Esta clase de payasa. Algún priista. O panista. La va a copar. Y le va a decir. ¿Sabes qué? Sigue con nosotros. La van a. Tirar a la basura. Realmente. Se ven en los mítines. Se ven en el acarreo. Se ven en el. En el. Todo ese. Conjunto. Cuando está Marco Cortés. Alito Moreno. Chucho Zambrano. Hasta el mismo. Claudio X González. Mejor se larga. Se la ve. Y voltea hasta los ojos. Dice. Usted ya empezó. Con sus babosadas. Creen. Que va a existir. En la política. La van a desechar. Realmente. No sirvió para nada. Se estancó. Creyeron que se iba a inflar. Más y más. Y más. Y más. Y realmente. Ese globito. No subió mucho. Y poco. Se le acabó. El aire. Pero bueno. Mexicanos. Ya lo escucharon. Ni propuestas tiene. Y pura. Basura. Propuso. Y sobre todo. Ilusiones. Y también. Para rematar. Mentiras. Acaba de decir. Ángel Verde. Lleno. De. Mentiras. Pues eso. Mexicano. Espero que les haya gustado. Mi video. Así finalizamos. El día de hoy. Y el mes. De marzo. Mañana. Un gran inicio. De mes. El mes de abril. Hay que echarle ganas. Y sobre todo. No olviden. Salir. A votar. Este 2 de junio. Por la mejor opción. Que es. El segundo piso. De la cuarta transformación. Del partido de Morena. Sobre todo. De la candidata. Claudia. Bueno. La doctora. Claudia. Sheinbaum. Pardo. Eso todo por ver. Si les gustó. Por favor. Apoyarme con un super like. Compartir el video. Para que llegue a mucho más. Mexicanos. Y si no están suscritos. A su canal. Legión Vanguardia. Picar la campanita. Para que les llegue. Una notificación de YouTube. Donde subimos nuevos videos. Todos los días. Recuerden que ustedes. Tienen la última palabra. Dejen su comentario. Nosotros lo estamos leyendo. Y nos vemos. En una próxima transmisión. Adiós.